... ¿Qué es el caso de los casos concretos? Los casos, para simplificar lo que digo, completamente documentados en muchos archivos, fundamentalmente en fondos judiciais militares y que en la mayor parte de los casos se ha hecho así a propósito documentación e información elaborada por los propios sublevados. ¿Qué es el caso de los casos concretos? ¿Qué es el caso de los casos concretos? ¿Qué es el caso de los casos concretos? CC por Antarctica Films Argentina